Cuatro días de intensa fiesta en honor a Santa Ana que se viven en la pedanía de la Alcoraya, las únicas fiestas patronales con una hoguera que hacen las delicias de pequeños y mayores. La única fiesta patronal que tiene una hoguera en Alicante, la cual es divertido, sobre todo por el tema de los niños, que se lo pasan muy bien, con la cremada, con la planta de la hoguera, varias cosas, que eso es lo más peculiar, lo mejor que tiene esta fiesta. Luego, aparte, la pedanía tiene una fiesta muy tradicional, que desde que se inauguró, desde el año 80, seguimos haciendo fiesta. Las fiestas son un punto de unión para vecinos y visitantes, que año tras año se reencuentran en las calles de este término municipal. Y es la unión de todos los vecinos, aquí nos reunimos y nos vemos, a lo mejor, una vez al año, porque muchos de los que venimos aquí al colegio, pues, uno vive en San Vicente, otro en Alicante, otro a lo mejor más lejos todavía, pero casi siempre en estos días nos reunimos y, no sé, es un día importante para nosotros. Miembros de la corporación estuvieron presentes en las fiestas y resaltaron la importancia que tienen que los alicantinos se acerquen a conocer las tradiciones de las partidas. Quedan cuatro actos más, hay una bañada, hay la crema de la hoguera, que por cierto es la última hoguera de Alicante. Pues, cerraremos este fin de semana de fiestas en la partida de Alcoraya. Es un enclave realmente maravilloso, donde, bueno, disfrutamos, no solo de la naturaleza, sino de la convivencia entre los vecinos, de una partida muy singular. Yo digo aquello de que son las grandes desconocidas, son sitios, territorios, la verdad es que muy bonitos y, además, muy bien cuidados. Y creo que, bueno, el estar aquí, el alcalde como yo, pues es un signo de solidaridad con estos vecinos, que a veces se encuentran solos, pero desde el ayuntamiento estamos trabajando, pues, para intentar darle los mejores servicios posibles. El domingo se celebró el día grande en honor a Santa Ana, con una procesión llena de fervor por la patrona de la pedanía.